Hola amigos de XHPL, mi nombre es Elena Trevizo y en esta ocasión te platico. En el 2020, como cada año, Forbes reconoce a las que considera las 100 mujeres más poderosas de México. Pues en este listado hay mujeres líderes en diferentes ámbitos de la policía, la economía, la vida social y la cultura. Y solo por nombrar algunas de estas increíbles mujeres, están en la lista la actriz Yalitza Paricio, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la mejor chef del mundo, Daniela Soto, la primera mujer en recibir una estrella Michelin, Karime López, entre muchas más. Y por supuesto la cocinera tradicional, Doña Ángela, del canal de Mi Rancho a tu Cocina, cuya popularidad subió como la espuma en el último año. Doña Ángela, promotora de la comida rural tradicional mexicana, ahora también nombrada por Forbes, como una de las 100 mujeres más poderosas del país, la cual empezó en su canal de YouTube el 19 de agosto de 2019, en el cual la receta Huitlacoche con guisado de jitomate, cebolla y chile en tacos con frijoles de la olla y tortillitas hechas a mano, conquistó a más de uno. Un mes más tarde ya tenía 800 mil suscriptores y 12 millones de vistas con solo 13 videos. La razón de su popularidad está en la honestidad y la calidad de su contenido. Y a pesar de ser solo unos pocos videos, ha encantado a sus suscriptores con recetas como mole de rancho, capirotada, barbaco de pollo, patitas de puerco en salsa de vinagre, entre muchas más. Pura cosa sabrosa como a ella le gusta decir. Y como dice el dicho, honor a quien honor merece. Enhorabuena por Doña Ángela. Amigos, mi nombre es Elena Treviso y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube XHPL. Adiós.